El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, se pronunció por regularlas y reconocerlas como fuerzas del orden. El Ejecutivo Estatal consideró que al trabajar legalmente, las guardias garantizan el bienestar de la población de sus demarcaciones para conservar el objetivo real de su creación. Hay que meterlos al orden. Nosotros estamos en vía de ver cómo esas gentes que tienen, prestando esta función civil, los metemos al orden. Que nos proporcionen los nombres de los elementos que quieren que sean policías. Habrá que pagarles también. Habrá que capacitarlos. Tendrán que pasar mínimo la prueba de confianza. Vallejo Figueroa agregó que dentro de la capacitación se tiene que contemplar su solidaridad, pero también se debe capacitarlos, pagarles y que estén certificados como en cualquier otra corporación policiaca. No calificándolos si están gorditos o inclusive qué edad tienen o si tienen alguna otra cuestión que son de personal, pero que son probos solidarios con la sociedad y que le quieren echar ganas por la sociedad. Por su parte, Juan Ernesto Bernal Reyes, comandante de la 21 Zona Militar, señaló que es necesario mantener el diálogo con los integrantes de las guardias comunitarias bajo las vías y protocolos legales. Convencerlos que es mejor irnos por el camino del desarrollo, del orden, de la seguridad. Todo el mundo tiene derecho a superarse, pero por las vías legales, con los procedimientos debidos, observando los protocolos. Las guardias comunitarias detectadas en Michoacán, según el mandatario estatal, están en Ario de Rosales, Nahuatsen, Cherán y Paramuen.